El fichaje del año ya está dando sus primeras declaraciones. El astro del fútbol Cristiano Ronaldo será presentado, ante los medios como el nuevo jugador del equipo Juventus de la Serie A de Italia. Cristiano Ronaldo, ya reportó con el equipo de la Beccia Signora. En su cuenta de Instagram aparecen varias fotografías en las que se ve a Cristiano entrenando con el equipo italiano. Antes de la presentación, Ronaldo ya ha pronunciado algunas palabras con respecto a los seguidores de Juventus y declaró que el ambiente de equipo es fuerte dentro del club y con la afición misma. Cristiano dejó un mensaje muy claro a todos sus seguidores. Haré lo mejor que pueda y estoy seguro de que ganaremos títulos juntos. El debut del jugador portugués, de 33 años será en un partido amistoso contra la filial del club. El cupo será de aproximadamente, 5.000 entradas para presenciar el primer partido de Cristiano como jugador de la Juve, por lo que, se reforzará la seguridad en el estadio y en las calles aledañas. El debut oficial de El Comandante, CR7 con Juventus será el día 19 de agosto cuando arranque la primera jornada de la Serie A, italiana. Juventus se enfrentará al Chievo Verona. Cristiano Ronaldo se convirtió en el fichaje más caro en la historia del fútbol italiano. Juventus pagó 112 millones de euros al Real Madrid FC para adquirir los servicios, del jugador. El jugador llegó al Real Madrid en 2009 donde se consolidó como una de las estrellas, más importantes para la escuadra merengue. Con información de El Universal y diario haz punto anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Commen.